Tienes miedo el he chitado, al cúgeron, y a la barretona. Llego gente, llevo gente, llevo gente. Aquí está, aquí está. Aguas aquí, aquí se han de haber ido al otro lado, eh. Tienes que ir, dejar un alcalde. Tienes que ir, ya se dan. Tienes que ir, ya se dan. Tienes que ir, ya se dan. Lo tiene bien, este bunker si esta, esto es silo nuclear Ametralladora ligera Gaby ¿Que onda? ¿Soy tu chilengo favorito? Si quiero Intentara la Ouija, la pregunta es como si se preguntara la Ouija Acá tenia gente, culos Acá hay gente Norte Norte Quince Suento el blindaje porque no traigo Toma, toma, toma Por ahi hay gente Javi Juntos, todos juntos, todos juntos, venganse Todos juntos, todos juntos Acá están en la entrada, mira Muerto Eh Se vengan, se vengan Allá hay más gente, vemos gente Tenemos uno, Rob Cúbreme, cúbreme No había aquí un sniper Ya lo vi No tengo bala ya de nada Ya se metió, cálense, cálense Ahí está adentro, ahí está adentro Cali, toma un pundulito, ¿qué güey? Espérate, 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 franco Llegó el puerto delante, llegó el puerto delante Llegó el puerto delante, llegó el puerto delante El güey aquí está 20 metros por acá 20 metros, 20 metros, güey Están adentro de aquí y luego, güey Me la pelas con tu escudo, pendejo Ahí está, uno arriba, segundo arriba Atrás, atrás, atrás Morte, muerto Triple baja Ahí está Vamos por el blindaje Órale, acá hay blindaje, acá hay blindaje Acá hay más blindaje Vamos por el blindaje Vamos a apelarnos, putito de ese ¿Dónde? ¿Dónde está la...? ¿Ya agarraron la mochila? Ya Aquí hay otro blindaje Me la peló el del escudo, hijo de su perra, verga, madre Vámonos, 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 vámonos al silo, al silo, al silo, al comprador Abajo, para abajo, se puede subir, hay cuerda ¿Pero por abajo? Sí, bueno, ya ¿A cuál comprador vamos, güey? Ya lo maqué De arriba Ah Compro la caja y la suelto Una entrega de armamento en camino Adiós, güey Ay, pendejos, aquí el agrado Cuando siento todo, compren caja de municiones Munición, güey Munición, munición Ok, ahí compérense Yo no tengo Yo no traigo una y la prancha es el que más traes, güey No, pues ya no No, es Ah, no, es cierto El tren, ¿cómo viene el tren? No, 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 es tremenda muerte ni de pedo Armin, cómprate una Un UAB, güey No, pero para ponerse bien, si va por ahí No, no viene nadie No, 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 no No, 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 no Bueno, vamos No, llegué, yo no llegué De regreso, de regreso Vamos por el contrato, vamos por ese contrato, vamos Putazo Ando una corona Me detectan Uno O dos Vamos por la corona, vamos por la corona Atención, UAV seco Regresamos a la base para... Cuatro Va a salir de la casa, la corona Muerto Agua, se enfrente, afrenta había gente, eh Afrenten la casa Sí, hay otro, hay otro, hay otro Son tres, son tres A la verga Trae el sniper, trae el sniper, trae el sniper Marquen, ¿dónde? Un blindaje, hijo de su pinche Acá hay Que traigo yo blindaje, nada más que estoy haciendo el sniper Llévate ese, llévate ese Voy a la casa, voy a la casa En la casa Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo A ver, nacer muerto por pendejo faltaba uno que está por ahí ya lo había batido aquí hay dos muertos y la caja de blindaje ya está marcalo franco marcalo Atrás si tienes wey, así estamos bien Y a la verga me ha hecho tumba wey Son dos escenas Ah, pues bajó también Ay wey No mames, no puede ser que nos gaten Nooooo Corre Hijos de puta camperos wey Ya llevaba seis bajas No mames Javi Se cortó para revivirte pinche franco Juan, si yo estoy asentado Al revivir A bien que estoy wey